El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Imagina y Crea, el programa de sus manualidades cada ocho días, aquí por Paz o Televisión entregándoles en el programa Imagina y Crea un proyecto distinto y nuevo y hoy nos vamos con un proyecto diferente, bienvenidos. Amigos y amigas, el proyecto del día de hoy es muy fácil, como siempre a ustedes les gusta, bonito, económico y algo muy novedoso porque ustedes lo pueden regalar o lo pueden usar, se puede colocar como alguna parte que ustedes quieran decorar o de pronto también, según las materiales que ustedes le coloquen, lo pueden colocar como para tener una puerta para que no se cierre y hace una decoración muy especial y en este caso el mes de las mamás, pues es interesante porque va prácticamente alusivo a ellas. Entonces el proyecto de hoy es un pato o una patica decorativa con los siguientes materiales y herramientas. Para este proyecto vamos a utilizar las siguientes telas, telas de adacrón, tela de antifluido, la de adacrón estampada antifluido, puede ser blanca por el color que ustedes gusten, alfileres, aguja de mano, cinta de medio centímetro, portacinta, este es el portacinta, encaje, cinta roja, lana, un cordón, vamos a utilizar también lo que es tijeras para cortar papel y para cortar telas, algunas aplicaciones como flores o lo que ustedes tengan en casa, utilizaremos también un charping, una aguja larga, unas piedritas, estas piedritas las pueden suplir también como por granitos de arroz, es importante eso para un peso, una cartulina o papel bono, papel reciclable o papel de revista, lo que ustedes tengan, una bolsa transparente, utilizaremos relleno siliconado o pueden también utilizar la espuma, vamos a utilizar máquina de coser y este molde que hemos traído para mostrarles a ustedes cómo se saca el molde cuando está en tamaño pequeño, cuando lo encuentran ustedes en un tutorial o en una revista, lo podemos fotocopiar y ya miramos cómo se hace el tamaño que nosotros quedamos para el proyecto, el paso primero que tenemos que hacer es sacar la copia de la cartilla o revista de lencería normalmente que uno compra o tiene en casa y queda de esta forma, cuando las fotocopias que nosotros tengamos siempre salen en carta o tamaño oficio, aquí la tomamos en carta, tamaño carta y después yo la doblé a la mitad y volví la doblé a la mitad y la partí, total aquí quedó partida. Para sacar este molde más amplio como yo lo quiero tener, entonces le saqué a cada pedazo, fotocopia a 150 y me queda de este tamaño. Aquí están las cuatro partecitas iguales. Ahora vamos a ensamblar o a pegar para poder sacar el molde y pasarlo a la tela. Para esto vamos a armar el rompecabezas. Entonces aquí ya miramos que el cuello va aquí en esta parte. Entonces le colocamos cinta, vamos a colocarle cinta de una vez. Aquí ya sabemos en la parte de atrás va la colita, pero primero armamos arriba que es la cara. Entonces vamos y soportamos de esta manera. Y colocamos cinta. Pueden colocarle colpón o cinta, como ustedes quieran. Después de que ustedes tengan eso, pueden sacar el molde y dejarlo guardado para cuando lo necesiten lo pueden usar. Y aquí también ya tenemos este. Entonces ya miramos, hay que doblar un pedacito. También pueden cortarlo, si ustedes quieren. Yo lo voy a doblar. Total, este queda así. Y colocamos cintas. Después de sacar este molde, ustedes lo pueden pasar a un papel foamy. Para darles más firmeza, pero entonces nosotros vamos a tratar de rendir un poco más. Entonces lo dejamos así y ya después entonces lo pasaré en foamy. Bueno, así nos quedó ya la fotocopia pequeña de carta en 150 por tamaño de cada uno. Ahora vamos a tomar la tijera y vamos a hacer los cortes todos por donde ella va. Entonces cortamos. Estos proyectos lo pueden también hacer los niños. Es muy fácil. Un adulto mayor pues obviamente también lo puede realizar. Si se complican un poquito en la costura, lo pueden realizar a mano. Hay varias formas de poder sacar el proyecto. Para que lo puedan realizar y no es difícil. La forma que lo voy a enseñar es muy sencilla para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, aquí en esta parte voy a dejar esto así para no cortar. A medida que vamos cortando, vamos quitando los pedazos que van sobrando para que de pronto no vayan a quedar como muy estorbosos. Bueno, yo estoy cortando esta parte de la básica, la parte donde esta que se ve larga es la básica. Es la parte donde se une todo esto para poder sentar o colocar de pies a la patica. Pero aquí sí la voy a cortar. Ya como lo tenemos cortadito, ya podemos seguir cortando la otra parte aquí y dejamos el ala y la base aparte. Igual lo hacemos en esta parte de la cola. Para este proyecto no voy a utilizar esta base. No la quiero utilizar. Es importante, pero no la voy a utilizar. Yo después les enseño otra forma que podemos trabajar. Listo, así ya tenemos lo que es el cuerpo y el ala. Aquí si les queremos hacer la patica, aquí nos muestran también una patica. La podemos sacar o calcar y colocarle patica. Si nos alcanza el tiempo, podemos sacar ese proyecto o nosotros a mano también la podemos sacar de una vez. Ahora vamos a pasarla en las telas. Bueno, entonces ahora vamos a modificar el molde. No lo quiero así porque lo quiero que quede como más en la parte de la base o del cuerpo, que quede una forma para soportar mejor. Entonces debo alargar. Esto es algo de imaginar y crear un paso distinto para no copiar lo mismo, sino lo que yo a medida quiero vamos modificando. Entonces vamos a pasar, colocamos tela doble, las telas que sean derecha la cara para afuera. O sea, el revés la vamos a dejar para adentro. Y vamos a pasar el molde. El molde voy a soportarlo con unos alfileres porque recuerde que vamos con tela doble. Entonces es importante. Y vamos a trabajar el molde medio centímetro fuera y vamos a tomarla de esta parte. Mire que esta parte que es la base de este molde, yo no la voy a dejar así porque la idea es otra forma de ver el proyecto. Entonces voy a ampliar desde acá un poco y aquí ya voy ampliando medio centímetro o un centímetro como ustedes quieran. Esta es la parte de la cola. Voy dando figura. Aquí sí tenemos que llevar todo de igual forma el molde. de esta manera. ¿Por qué lo llevamos así? Porque la tela son... Esta tela es antifluido, es una tela rígida y la tela de acrón también. Entonces tenemos que pasar todos estos formatos en estas telas y después coser y voltear. Entonces nos toca con mucho cuidado para el corte, para la costura y como tenemos partes curvas, es interesante también dejarle un poco de corte para que se vea mejor las formas. Bueno, aquí ya vamos. Voy a tomar esta medida que tengo para tenerla en cuenta porque de ahí para abajo hay una modificación. ahí llegamos. Entonces la modificación simplemente es que yo voy a bajar de esta manera un poco más porque aquí tenemos que hacer un recogido para llevar algunas cosas pesaditas después hacer un surcido y hacer una plantilla para colocar como base. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí ya paso ese ya es el primer molde entonces yo retiro y mire cómo me queda. Total voy a colocar los alfileres y aquí voy a marcar en qué parte me queda lo que es el pico va de esta parte a esta parte es una base y aquí voy a hacerle un puntico porque queremos hacerle esta entrada que es muy bonita ya el ojo ya después lo pegamos con un con ojitos artificiales que venden también. Bueno, ahora vamos a tomar lo que es la tela color estampada aquí vamos a tomar la tela tacrón vamos a doblarla a la mitad alineamos la parte de arriba y colocamos que quede toda igualita lo mismo la cara del derecho hacia adentro y vamos a colocar esta tela forrando esta parte pero tienen que mirar desde qué alto ustedes la quieren colocar si la quieren o qué tamaño o qué forma yo la voy a colocar de esta parte hacia abajo entonces coloco así voy a colocar un alfiler levanto la tela voy mirando hasta dónde va la base que hice con el lapicero y corto y aquí voy a dejar más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer vamos a ahora continuamos con la parte del pico la misma tela igual hacemos el mismo proceso doblamos tomamos un cuadrito vamos a doblar y colocamos ampliar más y corto un cuadrito para colocarlo ahí en el pico vamos a darnos cuenta del puntico que colocamos que es esta parte que colocamos nosotros para darle una formita al pico entonces colocamos este cuadro doblamos a la mitad y colocamos aquí ya después cortamos el pico y con el pico le damos forma así que nos quede bien por todos los lados y colocamos un alfiler ya teniéndolo así voy a cortar la tela blanca que vamos a trabajar bueno entonces ahora ya quité los alfileres ya sé cuáles son las telas que yo necesito para ese trabajo esta tela la voy a cortar a la mitad porque recuerden que es una esto va por dentro como esto también va por dentro y voy a cortar a la mitad para que me quede suelto y después trabajar más fácil bueno ahora voy a cortar en este proyecto si debo que cortar por todo el contorno ¿por qué? porque ya dejé el medio centímetro de más que es de costura lo cual me puedo ir orientando en la máquina cuando voy a coser y no me hace falta entonces coloco otra vez los alfileres porque voy a cortar las dos telas al mismo tiempo entonces voy a cortar por todo el lapicero porque ya va la medida que se le deja para la costura de esta manera cortamos esta tela es muy interesante recuerden que la que estoy trabajando es una tela antifluido la he querido trabajar de esta manera porque si podemos lavar el proyecto pues es una tela que no absorbe agua entonces no no se va a entrar el agua a la parte del relleno simplemente se va a humedecer la tela de afuera pero esa como queda por fuera si se va a secar todo eso nosotros tenemos que darnos cuenta en los proyectos bueno aquí seguimos cortando amigos y amigas niños y niñas recuerden que ustedes pueden enviar los mensajes que quieran para este mes de las mamás al 321 713 9838 ese es un número de whatsapp pueden enviar un mensaje que sea dedicatoria de ustedes mismos para las mamás que les salga del corazón y podamos nosotros plasmarlos aquí en este medio y entren a participar por diferentes premios hoy tenemos un sorteo recuerden que en el anterior programa la tallerista nos obsequió el proyecto que era o fue un portarretratos entonces ese sorteo lo vamos a realizar más adelante pero en el programa de hoy bueno aquí ya cortamos y así nos queda quito alfileres y así tenemos las dos partecitas voy a calcar esta partecita que nos sirve para colocarle el proyecto bueno dejemoslo mejor así más adelante lo calco para no molestar bueno entonces vamos a tomar en cuenta la parte derecha de cada tela de antifluido entonces vamos a trabajar esta y aquí en la parte también vamos a trabajarla esta tela estampada la vamos a colocar aquí en esta parte de arriba y la otra la vamos a colocar en la parte de abajo nos vamos a llevar una guía es muy importante esa guía porque realmente nos tiene que quedar las dos partes iguales entonces vamos a tomar esa guía y aquí nos vamos a mirar la parte donde vamos a colocar vamos bien esta es para adelante y esta es para la otra parte lateral de la cara de este patico bueno así vamos a dejarla y tenemos que colocarle también lo del pico el pico va a lo mismo pero yo lo acostumbro a colocar aquí aquí es donde yo dije que iba a calcar de esta manera pero solamente la parte de acá que es lo que quiero mirar así colocamos las telas recuerden que esta parte la tengo al revés y esta mostrando la parte de arriba en la parte del pico recuerden que también le hice la figurita le corte de una vez para colocarla ahí igual hice con esta en la parte de abajo donde marqué el pico debo que dejar la tela ahora que vamos a hacer simplemente voy a colocar para pasar costura de una vez tengo que ir y colocar este portacintas con la cinta roja que le vamos a colocar voy a sacar de una de los dos pedacitos para que no me quede tan difícil pero voy a dejar larguito por ahí unos 4 centímetros de más para dejar 2 y 2 igual el mismo tamaño sería para la otra y esto es fácil porque vamos a cortar y vamos a enhebrar con la cinta de color rojo una aguja y vamos a hacer esta operación que a veces la gente cree que no es fácil de meterla pero sí porque depende del instrumento o elemento que ustedes van a usar porque si van a usar una un gancho de ropa pequeño pues se va a complicar un poco entonces estos agujas amplias que son muy interesantes para la lencería son útiles para este proceso de encintar estos portacintas y aquí vamos ya terminamos aquí una parte entonces para que no se nos vaya la cinta y se nos cambie el vamos a tomar la cinta de esta manera y vamos retirando la aguja para que no se nos vaya a deformar la cinta mire así queda voy a dejarla ahí y de una vez paso con la otra y hacemos el mismo proceso aquí ya he colocado entonces la cinta al portacintas le coloqué el color rojo porque pues resalta con estos colores y como es para la mamá entonces es interesante voy a voltear la oca o la patica yo ya le tenía una señalización de donde a donde es que va la parte del borde de la tela de la cron de esta forma no le corto todavía el sobrante yo les digo adelante porque bueno aquí vamos a colocar igual aquí también está la misma señal porque las dos al pasar costura hay que coincidir bueno ahora colocamos el portacintas en esta parte de arriba obviamente mirando que la cinta esté bien puesta porque se me movió ah pero no está bien listo la dejamos aquí y la otra obviamente también acá si miramos estamos encarando las dos caritas porque las dos son para afuera quedan de esta manera ahora para darle como más realce en decoración vamos a utilizar esta cinta que se usa este encaje que se usa mucho en la lencería y la vamos a colocar en esta parte pero en la parte de abajo y el tamaño lo vamos a sacar igual que el portacintas entonces cortamos y para las dos partes debe ser igual y cortamos aquí aquí ya listo que vamos a hacer en el siguiente paso en el siguiente paso vamos a pegar el portacintas la tela y el encaje a máquina y después nuevamente regresamos para continuar con el otro paso allá en la máquina vamos también a hacer esta costura la podemos hacer o colocamos un alfiler y dejamos suelto y después le colocamos con biquera entonces vamos a la máquina para pegar esto voy a colocar unos alfileres para que no se me corra y saber dónde está dónde debo coser bueno entonces aquí vamos a pasar la máquina arreglamos las dos partecitas y pasamos costura a máquina tomamos lo que es la tela la parte de abajo el encaje y el portacintas de una vez y pasamos costura vamos a ir mire todo está suelto vamos colocando el encaje en el borde de la tela y el porta encaje va encima tapando un poco la tela con el borde y a medida que vamos cosiendo vamos a ir tomando la guía lo importante es que la parte de abajo que es la tela no se levante de la guía que hemos mostrado para que ella pueda quedar derechita y podamos coincidir con la otra parte del cuerpo de la boca pasamos derecho yo no hago remate ok y aquí voy a pasar otra costura en la parte de arriba de la cinta portacintas porque obviamente nos va a quedar suelto entonces también hacemos costura las señoras o jóvenes o niños que quieren hacer el proyecto y no tienen máquina lo pueden colocar con pegante de silicona listo aquí ya pasamos hacemos las dos de la misma forma el pico si lo vamos a dejar desapado o sin coser ya miramos el siguiente paso bueno entonces ya tenemos las dos partes ahora que vamos a hacer voy a quitar estos alfileres que ya realmente no los voy a necesitar y ahora estas estas partecitas las voy dejar así esta para esta esta para esta pero voy a encarar de una vez y ya arreglamos la parte de arriba entonces tenemos que saber que la parte donde colocamos el encaje por eso colocamos una señalización para que nos quede perfecto que el encaje no nos quede una más arriba y una más abajo entonces dejamos así y aquí también y coloco alfiler ahora me voy para la parte de arriba aquí ya quedamos bien perfecto muy bien ahora vamos a tomar la parte del pico en esta parte del pico como no vamos a hacer costura vamos a sellar las hebras de la tela los hilitos con blicker si quieren hacer costura lo pueden hacer bueno entonces esta es la de arriba que es la parte de acá y esta es la de abajo pues como ya sabemos entonces vamos a colocar porque tienen que quedar las dos iguales entonces vamos a hacer este proceso derecho con derecho mira porque va adentro tienen que coincidir ahí se dan cuenta que está coincidiendo todo y colocamos el pico de una vez de esta manera un poquito más arriba para que de pronto el lapicero que le colocamos no se vaya a observar y colocamos de esta forma colocamos otro alfiler aquí voy a colocar dos para que pronto de esta manera aquí también voy a colocar otro alfiler y vamos a repasar colocamos la cara derecho con derecho así como hicimos el corte del primer tela antifluido con el molde y colocamos tela dacrón estampada encaje y portacintas con obviamente la cinta adentro las dos hicimos y pegamos y ya la tenemos para pasar costura el pico también hicimos lo mismo hicimos en la parte de adentro lo que es las entraditas del pico y sacamos la tela dejamos esto por fuera y vamos a pasar costura iniciando desde aquí medio centímetro por todo el contorno todo el contorno medio centímetro hasta acá ya finalizando en esta parte de costura cortamos después todo este sobrante todo este sobrante y ya después volteamos rellenamos y hacemos los siguientes procesos o aplicaciones que tenemos para que sean más bonitas entonces continuamos con la máquina hacemos remate en esta partecita y nos vamos medio centímetro de costura debe ser medio centímetro porque después de voltear no se pueden soltar esto tenemos que respetar todas las curvas de este molde que es un patico o una boca entonces aquí pasamos costura en la parte donde vamos a hacer curvas paramos dejamos aguja abajo y movemos la tela para que nos queden más con más formita las curvas por ejemplo aquí la parte del pico también paramos en el pico movemos la tela aquí no es mucho otra vez pero hay que hacerlo con mucha paciencia y regresamos acá hay otra curva paramos movemos la tela y continuamos por todo el contorno pasamos costura acá hay una curva podemos parar mover la tela miramos que no se nos vaya a mover y continuamos una curva paramos esta es la parte de la cola recuerde que nos falta hacer el ala a este proyecto se le puede colocar ala o dejarla sin ala también no pasa nada igual también se le pueden colocar las patas o dejarla sin las paticas continuamos y aquí en la parte ya llegando al final hacemos un remate y cortamos y cortamos ahora quitamos alfileres y vamos a cortar por todo el contorno ahora vamos a hacer corte y nos vamos a cortar por todo el borde que hicimos el molde solo nos falta ese entonces cortamos igual aquí hacemos el mismo paso y acá también hacemos el mismo proceso y nos vamos con la parte del pico hacemos el mismo proceso vamos y cortamos por todo el borde que tenemos de la tela que habíamos colocado el molde ahora vamos a hacer unas especies de picos en las partes más curvas como para cuando se voltee no quede tan planos o tirantado las curvas de esta manera acá no creo que quede mucho y vamos a voltear para voltear la parte del pico toca tener mucho cuidado ir despacio porque como también tiene volumen y la tela no estira pues entonces tenemos que ir despacio pues entonces aquí vamos a entrar por la parte más larga ya sacamos el pico que la parte del cuello que era lo más complejo sacamos la parte de la colita y aquí empezamos a sacar bueno ahora ya tenemos la costura ya se volteó así quedó miramos la parte de que coinciden las dos partes aquí también coincidió el pico el pico también por ambos lados aquí queda abierto pero después de que le coloquemos el relleno pues va a sellar mejor ahora vamos a empezar a colocarle lo que es el relleno de silicona empezamos por la parte del pico un poquito compleja pero nos vamos despacio y llevamos relleno primero en el pico de esta manera vamos a ir llevando la parte que se ve la tela blanca todo la vamos a colocar con relleno de silicona también pueden colocarle relleno de con espuma y la parte de abajo si la vamos a colocar antes de sellar le colocamos una bolsita con piedritas y si nos quedan espacios pues le colocamos relleno de silicona con el relleno vamos sacando las partecitas que a veces se quedan escondidas las formas así vamos a rellenar todo mientras tanto vamos a leer quienes fueron los que participaron para el sorteo al final del programa del ganador o ganadora del portarretratos de la tallerista de la semana pasada que fue Yuri Andrea nos obsequió el proyecto que realizó nos enseñó el paso a paso entonces vamos a nombrar las personas que participaron para ver quien de todas ellas se va a ganar este hermoso portarretratos bueno y vamos rellenando rellenamos todo hasta lo que ustedes crean lo suficiente que no se vaya a ver ninguna un pliegue ni nada ahora vamos a empezar a colocar lo que es la piedrita la piedrita vamos a colocarla entre una bolsita que nos va a salir pero bueno vamos a recoger lo que se sale y la llevamos que funciona esta piedra la función de esta piedra simplemente es darle peso para que quede paradito el pato vamos a colocarle suficiente de esta manera y en la parte del contorno le vamos a colocar nuevamente relleno de silicona vamos a medir a medir esto creo que es suficiente hacemos un nudito la bolsa tiene que ser resistente es una bolsa que que no se rompa fácil y colocamos las piedritas adentro pero antes de colocar las piedritas adentro vamos a hacer por el contorno vamos a llevar un surcido para poder recoger entonces colocamos podemos colocarla desde el momento donde hicimos costura de pegues de los dos lados lo vamos a hacer de esta manera así larguito larguito no pasa nada y ya para después nosotros mirar que colocamos en la base para que ella se pueda ajustar podemos hacer una base con con madera o podemos hacer una total también se puede dejar así o le podemos colocar tela bambino en la parte de abajo para que no se vea la costura porque realmente se va a surcir pero no se va a sellar de esta manera vamos por todo el contorno en larga la puntada que estamos haciendo y aquí y aquí ya llegamos antes de recoger vamos a meter la piedra antes de cerrar miramos la parte donde queda faltando relleno por ejemplo en esa parte y arreglamos relleno para ese lado en este lado si tiene ya de esta manera y vamos tomamos la hebra con mucho cuidado y dejamos de esa manera no vamos a sellar totalmente porque si no entonces no nos daría base para poderla sentar más o menos ustedes miran bueno entonces así ya quedó ya cosimos si quiere colocarle una base de madera también lo pueden colocar le colocan silicona vamos a tomar la aguja con el hilo y vamos a tomar un punto donde coloquemos el ojo y pasamos la aguja al otro lado y vamos a hundir entonces vamos a hacer hundimiento para poder colocar los ojitos que no queden tan precisas para darle como un espacio espere que aquí no entra darle un espacio para que haga hundimiento simplemente es pasarla nuevamente para ese lado hundimos otro poquito ya después de hacerle este hundimiento voy a cortar para acá paso donde estaba al principio esto se hace con aguja D pero bueno alcancé a hacer con esto le voy a hacer un remate para terminar un nudito cortamos y ahora sí vamos a colocar los ojitos entonces le colocamos silicona vamos a colocarle silicona ahí esa partecita le colocamos el botón o la perla la soportamos un momento tomamos el otro y hacemos lo mismo cortar el nilito que quedó ahí ahí ya pegaron los ojitos ahora vamos a hacerle la decoración de la cinta y de las aplicaciones entonces vamos a tomar la cinta roja y vamos a hacer una corbatica vamos a colocar aquí en la parte del cuello la cinta no debe ser tan gruesa porque el cuello de la boca es pequeña entonces es muy delgado entonces ya nos quedaría como demasiado la cinta bueno aquí cortamos esta vez voy a cortar de esta manera quemamos puntas voy a colocarle un poquito de silicona para que pronto no se vaya a despegar o no se vaya a mover con un puntico es suficiente y así la llevamos ahora vamos a enredar bueno fuera de cámaras hicimos estos corazoncitos unos corazoncitos que pues se pueden colocar o si quiere colocarle alitas también se las puede colocar total esos corazoncitos son muy importantes porque le dan el realce a la decoración y hace como si fueran las alitas vamos a tomar esta cinta o esta lana la vamos a enredar de una forma como si fuera un collar pero desde la parte de arriba de esta forma en el cuello voy a colocarle un poquito de silicona un puntico suficiente para no hacer nudo que se vea así y colocamos un corazoncito en esta parte y el otro acá lo podemos dejar hacia adelante o lo podemos que caiga a los lados entonces como ustedes quieran pues vamos y colocamos un puntico de silicona aquí en el centro y colocamos y corto y dejo caer igual hacemos el mismo proceso con la otra podemos colocar la una más arriba que la otra o como ustedes quieran o más arriba o más abajo voy a colocarla acá bueno se me cayó entonces la voy a mover un poquito más para abajo ya que cayó y cortamos y en esta parte vamos a colocarle algo representativo para las mamás lo que nos gustan nosotras las mujeres que son flores entonces podemos colocarle y taparle mira que coordinan los colores que tiene en la tela con los colores entonces la vamos a colocar simplemente ahí y para eso pues cortamos ponemos silicona y colocamos las dos florecitas y así y así nos queda nuestro patico nuestra patica que sirve para colocarla en cualquier parte de nuestro hogar le pueden colocar aromatizante a esto o también lo pueden colocar para soportar las puertas para que de pronto no se cierren es una decoración muy bonita y lo voy a voltear despacio para que ustedes la puedan observar y la parte de abajo amigos y amigas llegó la hora de hacer el sorteo de ese portarretratos que nos entregó la tallerista del sábado pasado que es Yuri Andrea Díaz Durán una tallerista que nos enseñó un paso a paso y quiso regalarnos el portarretrato para que ustedes se ganaran ese detalle y se lo entreguen a sus mamás pues las participantes y los participantes fueron los siguientes tenemos a la señora Carmina Rosso Martínez tenemos a la señora Elsa Nidia Arisa Quitián a Marisol Pacheco Gómez a María Teresa Salgal Beltrán a Justin Santiago Canelo y a la señora Edilma Gómez Vezca estas cinco seis personas fueron las que participaron en entregar mensajes a la tallerista entonces ellos van a recibir la participación de ese sorteo mire vamos a doblar y lo vamos a colocar en esta bolsita para ver quién se gana y el feliz ganador va a ir a la carrera 15 número 915 y pregunta por la tallerista propietaria Yuri Andrea Díaz Durán y ella le entregará el premio bueno entonces aquí vamos a mover todos los papelitos y le vamos a decir a nuestro camarógrafo que por favor nos saque un papelito y la ganadora es la señora Marisol Pacheco Gómez ella es la feliz ganadora de ese hermoso portarretratos que nos entregaron el paso a paso de hace ocho días entonces por favor acercarse a la carrera 15 915 directamente con Yuri ella se lo puede entregar obviamente le van a tomar una fotografía para nosotros poder entregar evidencias a los demás televidentes amigos y amigas y el proyecto del día de hoy no lo dejen de hacer si lo pueden mirar nuevamente el lunes a las 7 de la noche y el martes a las 9 de la mañana recuerde que los queremos mucho estamos en retransmisiones esos días y todos los sábados continuamos a las 7 de la noche en este mes de las mamás les saludamos y les damos una feliz bienvenida porque ustedes son los que hacen que nosotros tengamos este programa para que hagan vendan y recreen su hogar nos vemos en el próximo programa Dios los bendiga y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!